Buenas tardes, este formato es nuevo para mí, pero fue presentado un proyecto que estamos haciendo con la comunidad Tembe, que tenemos a la Borda Vina, que es una comunidad indigna en el noroeste de Brasil, que es bien similar a otras comunidades, se ve que este territorio de ellos está rodeado de desmatamento. ¿Y cómo sabemos de esto? Estos desmatamentos son todos por parte de las haciendas y nosotros estamos, como vimos en la presentación de Carlos, esto está siendo monitoreado por satélite. Sabemos dónde están estos desmatamentos de todo. Pero lo que no pasa todavía es que las comunidades indígenas tienen acceso directo a lo que está pasando en tiempo real. Entonces, esa es una de las cosas más importantes para ellos, que son los guardianes de los restantes de los bosques que continúan en estas regiones. Entonces, sobre constantes presiones. Entonces, para ellos, no es suficiente recibir estas informaciones de aquí a un mes. Es necesario saber lo más rápido posible que tienen personas que están entrando en sus territorios. Es esto que debemos hacer. Entonces, ¿cómo se sabe que una árvore está siendo cortado? No son los árvores que hablan. En inglés se habla, cuando un tree falls in the forest, cuando abre el país en la floresta. Si no hay nadie, ¿hace un son? No, pero los motosieres hacen mucho son. Nosotros sabemos de esto. Todos nosotros conocemos este sonido viendo los motosieres que son usados para cortar. Este sonido es bien conocido a todos nosotros. Entonces, si nosotros podemos detectar un sonido como este, saber que está en otro centro, podemos montar un sistema de monitoreo que puede también avisar dónde está pasando esto. Pero para esto necesitamos de tecnología. Y para esto hacemos una parcería con algunos chicos de Silicon Valley en California. Voy a hablar más de ellos en seguida. Pero es posible hacer este trabajo. Entonces, ¿cómo se hace para identificar que es una motosierra? Entonces, se tiene que transformar este sonido en un perfil digital. Y el sistema funciona de esta manera. El sonido que va para el dispositivo que está en el lab. Él identifica y manda para la nube. Y la nube manda para otros celulares, que son los barraparques indígenas, para saber que está, que alguien está cortando árboles en la región. Junto con la localización. Dónde está pasando y cuándo que pasó. Este es dispositivo, este es Stoffer-White, que es del grupo Rainforest Connection, que desarrolló esta tecnología. Y se ve que tiene nuestros paneles solares. Y eso alopea de forma autónoma. Solamente no a este nivel. Están en la parte alta de los árboles. Y ellos usan todo tipo de celulares Android que son donados. Entonces, es una tecnología que puede usar casi cualquier tipo de celular smartphone. Y ellos hacen toda la transformación de este celular para poder actuar con un dispositivo de detección de sonido. Y es que se recuerda que es posible pegar, coger este sonido a un colómetro de distancia. Entonces, son casi 300 hectáreas que pueden cubrir con un dispositivo como este. Entonces, es una tecnología que ayuda mucho para poder cubrir estas áreas gigantes. Pero sabemos que estas tecnologías solas no son suficientes. Tienen que estar dentro de un contexto. Y este contexto es usar las propias árboles que existen, los celulares que las personas dan sus donaciones. Todo esto para intentar crear lo que es necesario como sistema. Y ahí, todavía, lo más difícil es tener áreas que tienen cobertura de celular. Porque trabajan con la cobertura de celular. Y nosotros también estamos pensando que sería muy difícil. Porque las áreas indígenas, en Brasil, en Amazonía, no son cobertas por el celular. Pero, cuando pesquisamos, vimos que tenían bastante torres perfeitas. Y con antenas y otras metodologías, se consigue puxar estas. Y este es un sonido capturado dentro del proyecto del tren B, con la acuidad dina, directamente de esta región del tren B, en el centro. Y estas son también algunas fotos del tren B, como ellas actúan para proteger su territorio. Dicen, es interesante saber de motocicierras, pero no es suficiente. Nosotros también tenemos que saber quién está entrando, cuándo está entrando, porque tenemos áreas que nosotros no tenemos ningún control. Porque son solamente dos mil personas, tenemos más de doscientos kilómetros de límites. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, tiene un reinforcement next mission proyecto en África, en una construcción florestal, donde exactamente es, no es detección de sonido de motocicierras, pero los camiones entrando, saliendo, y motocicletas. Y entonces, el sonido, todo sonido es capturado. Entonces, se puede detectar cualquier tipo de sonido, y detectar si es motocicleta, camión, auto, coche. Es muy fácil hacerlo. Y este es un ejemplo de un camión entrando en esta región, y si tiene dos dispositivos, hasta con un dispositivo, se puede saber si está entrando y saliendo. Entonces, se captura esto 24 horas por día. Esto es importantísimo cuando se quiere tener control de su territorio. Y esto genera una serie de reportes. Esto es interesante que se ve. A las 10 horas de la noche, tienen muchas motocicletas. Estas no son personas trabajando en la región. Son cazadores que están en calma. A las 4 o 6 horas de la mañana, tienen camiones aliento. Estas no son camiones de la empresa del concesor. Son camiones con manera ilegal. Este tipo de relatores es importantísimo también para las indígenas, para pasar por el Ministerio Público. Entonces, ¿cuál es el impacto de todo esto? Esta es la parte. A veces tienen tecnología que es muy interesante, pero no es útil para las personas, o no se conecta con las personas. Entonces, aquí. Este aquí tiene un impacto real para las comunidades, pero para los TV, sí. Y ahí quiero finalizar con esto. Un terzo indígena de la Amazónia tiene al tamaño de 2 franceses, 100 millones de hectáreas. En este video, 300 mil indígenas. Entonces, cada indígena tiene que proteger el equivalente a 300 campos de fútbol. Entonces, ni Messi ni Ronaldo conseguen hacer esto. No. Pero imagina estar ahí solo para proteger 300 campos de fútbol. Pero recuerda que, yo digo que una empresa como este, puede cobrir una área de 300 hectáreas. Exactamente lo mismo. Entonces, se puede apoyar una persona para hacer mejor el trabajo de poder saber dónde que la otra equipo está llegando para hacer el gol de ellos. Entonces, muchas gracias. Gracias. Gracias.